Arriba Chapinés Arriba Guatemala Todo puede suceder Tal y como lo queremos Solo es cuestión de creer Arriba la mañana Arriba Guatemala Arriba Guatemala Arriba Guatemala Arriba Y arriba se también No importa si está en la camita Si no se ha parado Si todavía se tiene que arreglar Arriba ese corazón Esa mente Ese entusiasmo Una nueva semana Que bendición la nuestra Tenemos que agradecer Por supuesto esta nueva jornada Todas las bendiciones Que tenemos a nuestro alrededor Compartirlas Y por supuesto Sacarles provecho La estamos pasando muy bien Gracias a su compañera Muy bien dicho Y esa es otra cosa Que tenemos que reconocer Y por qué no Hacerlo saber Agradezca a todas las personas Que están a su lado ¿Saben qué? Hoy le doy gracias a Dios De que ustedes están aquí A su lado Gracias Igualmente Lo mismo Lo mismo a usted Con toda su familia Con toda la gente A la que aprecia A la que le brinda Cosas buenas a su vida Agradezcale Y dígale Sí Hoy le di gracias a Dios Porque me tiene a su lado Y porque todavía Los tengo a todos ustedes Y puedo contar Con su compañía Con su amistad Con esos consejitos Que de repente nos dan Así que hoy Agradecerle a Dios ¿Por qué no? Es que está de nuestro propósito Porque tenemos a la gente Que nos importa Qué bonito Qué bonito De verdad que bonito Y hay gente con la que Ya no se cuenta Que también por algo sucede Así que también hay que darle Gracias a Dios por eso Que ya no están La verdad es que también Hay que darle gracias a Dios Y me lo quitan nuestros caminos Algunas personas Gente nociva para la salud O dañina para la salud Que definitivamente Se va por alguna razón Y qué bueno que se vayan Por su cuenta ¿Verdad? Porque a veces uno también No sabe cómo se carga Carga con ese karma De que sacó a alguien de su vida Y uno no puede portarse así Porque de eso se encarga La vida misma Dios se encarga Así que también hay que dar Gracias por eso Hay que dar gracias por todo Absolutamente todo Dios tiene de verdad Ya nuestro destino Nuestra historia escrita Y hay que aceptarlo Tal y como es Hay que darle gracias Como dicen mis compañeros Por todas las cosas Que Dios nos da Pero también por todas Aquellas cosas que no nos da Porque Él sabe Por qué no nos las da En la vida Por qué no nos las tiene Por qué no las quita Exactamente Él tiene el plan perfecto Para nuestras vidas Así que mejor No reniegue Mejor dele gracias a Dios Por aquello que también No tiene Y que de pronto Usted quiere Por algo a ser Así que usted No critique O no juzgue Los lineamientos O los mandatos de Dios Mejor pues únase a ellos Y viva la vida Como debe ser O trabaje para lo que no tiene Si no tiene Esa lo mejor No se está esforzando tanto ¿Verdad? Hay que meditar al respecto Bueno Lo que hoy sí tenemos Es un plato muy rico De comida Listo ya para disfrutar Y saludable Por donde lo miremos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están todos? Pues les he traído hoy día Un cevichito De aguacate Con camaroncitos Y lo hemos aderezado Obviamente con limón Pues en los ceviches La característica es el limón Pero para regalarle Ese sabor delicioso Le hemos puesto La deliciosa Salsa inglesa Anabeli ¿Qué tal el gustito? Y también Un poquito de ajonjolí Un toquecito ¿Verdad que sí? Y lo estamos acompañando Con una tortillita Así chiquita Frita Una lechuguita Yo digo que es un toque rico Le da así como que Tanto porque no es de camarón Con aguacate De aguacate Aguacate con camarón Ay sí que rico Sabe que somos Dada las circunstancias Siempre va a ser más el aguacate ¿Verdad? A mí me encanta el aguacate Así que yo estoy feliz Delicioso Y les cuento chicos Que esta misma recetita La vamos a hacer ahorita En Viva la Cocina Ay qué felicidad Sí porque muchas veces La gente me llama Y me dice Che pero queremos hacer la receta Entonces pues Sí eso es bueno Claro claro Y les cuento chicos Que ayer me encontré Con una televidente Así súper fan del programa Así que quiero saludar A la señora Marielena Porque a todos Me lo mencionó uno por uno Y que no se pierde el programa Nunca Así que doña Marielena Gracias por esa audiencia Por esa ¿Cómo es? Por esa este Preferencia Fidelidad Preferencia claro Y pues la saludamos Desde aquí todos Bueno chicos disfruten su cevichito Con la salsa ingresa a Navely Y nos vemos más tardecito Gracias Y ya más adelante Lo aprendemos a hacer en la cocina No se lo pierda Entonces si usted quiere hacer hoy En el almuerzo un cevichito Perfecto para ese clima caluroso Que tenemos por algunas partes 26 la máxima Y acuérdense que siempre se siente más De lo que el término nos indica Claro O cuando uno se estaciona el carro Al aire libre Se vuelve a meter Ah Ah no Esa es un sautica Cabal Exacto Ahora chicos yo tengo que felicitarlos Porque estamos en mesa de galardonados Ah Sí Muy bien Ale Muy bien hecho chicos Gracias Para las personas que no han escuchado de esto Bueno sí Nuestra empresa Guatevisión Y toda la familia que involucra a Prensa Libre Tienen este acontecimiento El premio honor a la trayectoria Se realiza cada año Y pues premian y destacan a personas Que cumplen desde 5 años de trabajar para la empresa Hasta 55 ¿Cincuenta y cinco? Ah Señora bella ¿Cómo les fue? Nos fue muy bien Bueno Alejandro Vidal Con nuestra querida María Luisa Fueron los maestros de ceremonia Tenemos imágenes que ya le vamos a compartir Para que ustedes vayan viendo Guatevisión es una empresa muy joven Así que los que llevamos más tiempo Por primera vez O segunda No estoy segura Se está premiando los 10 años De estar acá Wow Otros que cumplían 5 Ahí estuvimos todos muy amenos Conociendo también colegas de Prensa Libre Del grupo Prensa Libre Transforza Etcétera Así que esto es en lo que nos acomodábamos Ahí está Tonito que cumplía 10 años Por ejemplo Porque será Bastante gente chicos Sí ¿Cómo les fue? ¿Cómo te sentís 10 años en ese momentito? Yo estaba emocionadísima No se puede imaginar Desde un día antes Ese día Teníamos La dicha de poder ir con un acompañante Yo iba con mi señor esposo Entonces yo decía ¡Ah! ¡Estoy emocionada! Ya me van a mencionar Ya me van a mencionar Sí La verdad es que sí Como decía también Alejandro Es como que se renueva el compromiso con la empresa De seguir trabajando con pasión Con amor Con valores Y bueno vamos para adelante Ahí se cantó el himno nacional Ahí está el ingeniero Verdad Gerente general de Transforza Y ahí están las primeras entregas Ahí está Angie Alvisu Cumpliendo 5 años Sabemos que ella prácticamente llevaba a los 10 Pero tuvo un lapso Que se retiró por sus hijos Regresó Ana Lucía Morales Chalí del noticiero También mucha gente de noticias Ahí está Ana Sofía Ana Sofía También de las notas Y es que Anissa 10 años Es bastante 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 tiempo Y siendo pues usted Parte importante también Ya de De Carolina Y todo Pues recibiendo esta De ser algo Algo bien bonito Algo bien dedicante La verdad es que estaba Estaba muy contenta Ya estamos todavía por la tanda De los 5 años Los corresponsales departamentales Estaban Héctor Correro Felices ¿Verdad? Se vinieron con toda su familia De los departamentos A recibir este PIN Cada 5 años Está nuestro queridísimo Alejandro Vidal ¿Qué se siente? Ale por favor Se siente rico Se siente bonito La verdad es que sí Porque me tengo que bajar Del escenario Me dice María Luisa Te toca, te toca Entonces me di la vuelta Y todo Pero la verdad es que Un momento muy emotivo 5 también Exactamente Y don Juan Antonio Pues se tomaba el tiempo De darle un mensajito personal A cada quien Cuando le estaban poniendo el PIN ¿Verdad? Fuser 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 Estrada Ni le gusta postear En el Facebook A Fuser Y ahí está nuestro querido Al Marlon Santísimo Al Marlon 5 años Sí Oscar de León Que iba con su hijo divino El hijo más orgulloso De su papi Es igual a él ¿O no? Sí Exacto Nuestro querido Foto Ángel Foto está cumpliendo 5 Y su esposa Mónica Cumplió 10 ¿Para qué rápido? Pablito Pablito Arteaga Arteaga es ¿verdad? Estamos felices Aquí va a verlos a todos Sí, verdad Es que la casa lo mejor Ahí está Con María Luisa Pues estábamos así como Muy protocolarios Y muy circunspectos Anunciando los galardonados O los honrados De prensa libre De transborsa De remesa Y todo esto Pero cuando nos tocaba Alta ya empezando hace 10 años Chicos Cuando nos tocaba Anunciar los de Guatevisión Servaba la bulla Porque entonces dijimos Los de Tele somos bullangueros ¿Verdad? Somos escandalosos Y todo Ahí está Ahí está Explicando Cómo lo querías Es que yo llevaba el pasado De mis 5 años Para que me pusiera en el Ah Qué buenísimo eso Para que quiera que lo tengo guardado Y atesorado Como algo muy importante ¿Verdad? Ah, qué buen detalle ese Todos los que estamos pasando ahorita Ya cumplimos 10 años Que somos prácticamente Los que iniciamos El canal ¿Verdad? Yo empecé de 22 años Imagínense ustedes Ya tengo aquí Renato Una vida de casada 15 días 15 días Ah, vamos por más Aquí hasta que me saquen Nuestro queridísimo Torres Que está de vacaciones Que le manda muchos saludos Pero que no se perdió Esta entrega de reconocimiento Y se recuerda Qué le dijo Manuel Antonio ¿Se recuerdan? ¿Ustedes decirles qué le dijo? Sí Sí, sí A mí realmente me mandó saludos De un señor Que conocía a mi papá Y a mí me dijo Una plática muy coloquial Muy coloquial ¿Quién le iba a decir? Que yo iba a estarle poniendo su pin Al nieto de mi maestro de música Ay, qué lindo ese mensaje Aquí tengo mi pin ¿Ve? Para que lo miren cerca Ay, qué lindo Bueno, cada 5 años Es rubí Y es de zafiro Y vamos recibiendo piedras Preciosas Conforme vayamos avanzando Hasta llegar al diamante A la perla Hay una perla muy linda ¿Verdad? Ya en prensa libre La gente cumple 50 años 55, 30, 35 Una vida Sí, ustedes son los que van Lo de 10 Entonces punteando Ricardo García Santander Debería haber estado también En esta entrega Residiendo su pin de 10 años El gerente de Guatevisión Jaime Torres También tendría que haber recibido Su pin de 5 años Exactamente Estaba de vacaciones Pero era un momento importante Para la empresa Así que Sí, fue lindo Es que se pasa rapidísimo Pero así Si entramos el mismo año María Luisa Jaime y yo ¿Verdad? Xuxa Xuxa no trabajó aquí Gracias a ustedes Por aguantarnos Porque por ustedes Es que estamos acá Y nos damos incluso el privilegio Poder mostrar estas imágenes ¿Verdad? Porque ustedes nos permiten Entrar desde muy temprano No, la columnista De prensa libre Que cumplió 55 años Belia Pinto Rina Montalvo Es su seudónimo En prensa libre Una columna exitosísima Y ella pues Una dama Fantástica Elegantísima Toda la vida Felicidades chicos Qué alegra El otro año Bueno Si contamos Desde que entré al canal Con ¿Qué está sonando? Es el otro año Si lo cuentan A partir de 10 a la mañana Faltando Vamos a ver Como hacen las cuentas Sí, sí, sí Pero sí que alegre Que alegre La verdad Qué emoción Es una emoción Muy grande Sí, la verdad Que fue Y la verdad También nos estuvo acompañando Sí Así con un video Muy conmemorativo Gracias Pedro ¡Eh! Los 10 años Seguro que así lo va a ver Bueno, buenas noticias A Pedro lo van a poner Oye, dale que va a creer Vimos la foto esa Que se dieron de Pedro Sí Simpatica Queríamos aportar un poco Gracias Chico Gracias Parte de la celebración Cosas positivas Fíjense que nuestra amiga La canante Sofía Canante guatemalteca Estrenó su video Su video Su video Su video Clip Es que me pongo nervioso Porque resulta que el modelo Que la acompaña en el video Soy yo Vamos a ver el beso Vamos a ver el beso Creo que hay un pedacito Alejandro Vamos a ver Solo cumple 5 años aquí La cantante guatemalteca Sofía La cantante guatemalteca Sofía Se contó con la participación de un servidor de ustedes Alejandro Vidal Y compartimos con Sofía un día de los tres de grabación En este video se utilizó la técnica de croma o pantalla verde Y además la técnica stop motion De la canción propiamente podemos decir que es el segundo sencillo de la segunda producción de Sofía De la mano de Rodolfo y Alejandro Castillo Y lo titulan Y hacemos el amor Es una canción con una letra provocativa y romántica que habla de un amor tan inmenso Que no necesita del contacto físico para hacer el amor Y tener una conexión apasionada, sin reloj y sin obstáculos La música del tema fue grabada en Nashville con los músicos de Taylor Swift y Martina McBride Y las voces en Miami en el estudio de Rodolfo Castillo Sofía está compaginando la promoción de este tema y su video Hacemos el amor con sus presentaciones en el musical Mamma Mía Disfrutemos ahora de un fragmento de Y Hacemos el Amor Siempre que tu boca me llega a besar Sobran las palabras, las miradas Nuestro no me puede más Con solo una caricia Y hacemos el amor de cielo al suelo y paso allá Sobre el borde de la calle Nos besamos las bocas Roto muchos corazones Y Mamma Mía también nos besamos la boca De eso se trata de ser actor ¿A quién ponen a ser eso? Yo no puedo Así es Me pasó en una obra de teatro con Jacqueline Piccinini La tenía que besar y me dio tanta risa que le inflé los cachetes de comiagre Entonces es como cómico Ahora me imagino que con alguien incluso tal vez con un compañero de trabajo No debe ser tan difícil si te metes en el papel Pero ella es tu mejor amiga Como tu hermana Es como su hermana Sí, era un beso como incestuoso Pero como eran como en stop motion eran fotos Entonces era como que va, ahorita, quietos, otro ratito Sí, es que es otro rollo cuando es producción, ¿verdad? Uno se imagina que hay hasta feeling Pero no sé Sí, pero fue divertido Ni música Exacto Pues ya está el video Bueno, se ve bonito Pero felicitaciones a Sofía Que está hermosa Y la vamos a ir a ver a Mamma Mía Junto a Alejandro Vidal Y otro grupo de talentosos guatemalinos Muchas gracias De hecho hay imágenes del estreno Sí Y fue un éxito Gracias a Dios, sí, fue un éxito ¿Tenemos imágenes esas ahorita o es más adelante? Pues ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo fue? A ver Ahí tenemos el preestreno que se realizó el viernes El estreno oficial fue el sábado Ahí tenemos un pedacito de Money, Money, Money Que fue la canción que vinieron a cantar aquí el jueves también El sonido no nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque es un sonido ambiental ahorita Pero ya estando ahí se oye genial Exacto Ahí estoy yo con Mario Mendoza, con Juan Pablo Rosales